Música Nosotros somos Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel Música Un espacio de lectura ubicado en la Comuna 3 de Manrique en el barrio La Cruz Música Nosotros venimos como un colectivo para solventar la ausencia de espacios culturales y artísticos en este barrio Música Porque no tenían ese tipo de espacios como una biblioteca Música Para los niños tenemos talleres de literatura infantil, tenemos talleres sobre reconocimiento de nuestro cuerpo, sobre las violencias, también hacemos una desnaturalización de las violencias, con los jóvenes tenemos un taller de literatura juvenil y con los adultos tenemos un costurero, que es como sentarse a compartir historias a través de los tejidos. Música 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 Como por ejemplo el acceso a la educación superior, es muy difícil que si tú no sabes leer o no comprendes un libro, puedas acceder por ejemplo a la Universidad de Antioquia, que es como más un territorio o un espacio más accesible para ellos, pero si tú no sabes leer eso te genera unas imposibilidades también. Miren los amiguitos que nos da. Miren que belleza. Miren que belleza. Música Bueno, eso es para los talleres que tenemos de lectura, también para todos los talleres que tenemos. Y para que ustedes mismos creen las obras, porque se acuerda cuando creamos... De lo que nosotros queremos es, a través de la lectura, generar esas posibilidades de encontrarse con otros mundos que antes no eran tan cercanos para ellos. Y Sueños de Papel llega a hacer eso, a tener un espacio de aprendizajes, pero sobre todo de encuentros. Y cuando los niños y las niñas llegan acá, encuentran otras posibilidades de solucionar conflictos, otras posibilidades de poder ser en comunidad, pero sobre todo otras posibilidades de encontrarse ellos con ellos mismos, con sus capacidades, con sus talentos, pero también con esos sueños que constantemente están trabajando para cumplir. En lo profundo de un silencioso bosque, había una corona de oro sobre una piedra. Los valores que más se buscan impulsar desde acá, la Biblioteca Sueños de Papel, son la equidad, la igualdad, la convivencia, el reconocimiento del otro y la otra como un igual a mi persona, todo eso, los lazos de solidaridad, de amistad, todo tiene que ver en el relacionamiento con el contexto y con el otro, ¿cierto? Entonces, es como lo que la Biblioteca Sueños de Papel ha logrado construir junto con ellos desde que está acá en el territorio. Entonces, el león saltó. ¿Cómo hacen los leones? ¡Hagamos todos como el león! ¡No! Lo más importante es que han llegado, pero se han transformado. Es decir, los niños y niñas que llegan a Sueños de Papel no salen siendo los mismos. Salen supremamente potenciados, pero salen felices y es lo que más nos agrada. Que si tuvieron un problema familiar, pero llegaron al taller, puedan salir contentos y felices porque estuvieron allí, porque la Biblioteca Sueños de Papel está abierta para ellos y ellas, para regocijarlos en amor, en alegría, pero sobre todo en reflexiones constantes, que les dejan una cosita en la cabeza para que vayan y le cuenten a la mamá, al papá o a otros amigos en las escuelas. Con la corona sobre la cabeza, el gigante alzó a los tres animales al tiempo. Imagínense, alzó a los tres animales. Puede ser más gigante y poderoso. Talento sin finidad. Valentina es una de las niñas que ha llegado desde el principio a la biblioteca y su talento fenomenal es la escritura. Descubrimos en ella una escritora en potencia. Por ejemplo, de Camila descubrimos que era una fotógrafa, pero de Michelle descubrimos que la alegría era el foco de ella. Cuando Michelle llega al encuentro, Michelle impregna de alegría. Michelle es una chispa que está bailando, que está en las risas. Michelle mueve a los niños y a las niñas para que estén en el taller superpilos. Y, por ejemplo, Sebastián, el mediador. Sebastián es como, profe, mira qué pasó esto, pero podemos hacerlo de esta manera. Y esos talentos son lo que nosotras hemos dicho. Se puede. Y están ahí. Pueden estar dormidos o pueden estar caminando lentamente y Sueños de Papel llega a decir, usted lo tiene. Vamos a mirarlo, cómo lo potenciamos y cómo lo vamos a conocer. En tu casa, en la biblioteca, pero sobre todo en el territorio. Amiguitos, vamos a dar estos diplomas por la participación en los talleres que subimos con la profe Caro y conmigo sobre respetar nuestros cuerpos y amarnos tanto a nosotros y a los otros en ese respeto de los cuerpos. Bueno, precisamente lo que más satisfacción me genera es ver el proceso en las chicas y en los chicos. Ver cómo ellos se han apropiado del espacio, cómo lo han tomado como un lugar de encuentro, un lugar de convivencia, pero también un lugar para reflexionar sus prácticas, sus relaciones. La biblioteca Sueños de Papel otorga este diploma a... ¡Sneider Trujillo! ¡Sneider Trujillo! Yusy, ¿qué es lo que más te gusta de la biblioteca? Las creatividades que tiene la biblioteca, los libros, estar aquí con ustedes que me dan tanto amor, su amistad y todo lo que me han enseñado acá en la biblioteca. Hoy estamos terminando un ciclo de un taller que se llama Aprendamos a Querernos, que la idea es fomentar el cuidado por uno mismo y por el otro, a través del reconocimiento del cuerpo, ¿cierto? El cuerpo como un territorio que debemos cuidar, que debemos respetar, que debemos tener cuidado con lo que el otro quiere, lo que yo quiero, ¿cierto? Tener muy en cuenta ese espacio de cuidado, tanto el uno mismo como el del otro. ¿Cómo te parecieron los talleres, Schneider? ¿Qué fue lo que más te gustó? Me pareció bien porque trabajamos algo que todos en Navidad tenemos que aprender y lo que más me gustó fue el cuidado del cuerpo. Y hoy estamos graduándonos como de los que habían venido a todos esos talleres y por eso fue que les entregamos el diploma como una forma simbólica de darles gracias por estar en todos esos talleres, de decir, bueno, terminamos este ciclo de hablar de educación sexual con niños porque creemos que es muy importante hablar de este tipo de temas con niños pequeños porque se están presentando también mucho en el territorio embarazos a temprana edad. Yo creo que una de las cosas más importantes que hemos logrado en este espacio es que ellos vean los libros como algo cercano a ellos, porque primero cuando llegaban los niños ni siquiera se atrevían a coger el libro, o sea, no era como algo que quiero coger, simplemente llegaban y esperaban como ahí sentaditos a que les diéramos el taller. Ahora ellos llegan, inmediatamente se abre, ellos llegan de una y sacan el libro y se ponen a ver qué dice ahí. Incluso algunos también han aprendido a leer en este espacio porque se crea como esa curiosidad de qué dicen esas letras. ¿A qué la violenta no? ¿Por qué no queremos más? ¿Qué nos dejamos más? Y en ese acercamiento que hemos tenido, que es un acercamiento entendiendo la lectura desde las diversas narrativas, porque nosotros creemos que leer no es solamente coger un libro y ya, ¿cierto? Sino que leer es hablar con otro, leer es ver una película y hablar sobre esa película, leer es hacer teatro, o sea, leer comprende las diferentes narrativas. A nosotros como biblioteca nos interesa mucho ese también empoderamiento y esa apropiación que ellos tengan de este espacio, que sean ellos los que den los talleres después, que sean ellos los que propongan que quieren que se haga. Y ya ahora es un espacio donde habitan todas y todos, donde la norma no tiene que ser impuesta, recalcada, sino que es algo que ellos han construido, ¿cierto? Han transformado la manera de relacionarse, la manera de ver al otro y la manera de construir con el otro. ¡Gracias!